Para nosotros hoy día es un día muy especial, desde 2019 que no teníamos estudiantes de intercambio nacional e internacional llegando a nuestra universidad. Es una experiencia que por cierto enriquece a quienes realizan esos intercambios, les abre sus horizontes culturales, les permite complementar su formación profesional, pero también es algo que enriquece a la propia universidad y a nuestros estudiantes que están acá, porque interactúan con jóvenes de otras latitudes. En la universidad me ofre una beca y las opciones estaban en la Universidad Mayor en Santiago y Valparaíso y me gusta el arte urbano de Valparaíso, entonces elegí la Universidad de Valparaíso. La gente es muy amable y sí, la ciudad puede ofrecer todo lo que quiere, el transporte público y también la comida, ahora todo está bien. Decido de venir aquí puesto que las asignaturas de la carrera medioambiental me interesan mucho, es la carrera en la que me voy a estudiar en mi país de origen que es Francia y me gustaría descubrir un otro lado de esta carrera aquí en otro país con una nueva cultura también. Me gustaría descubrir el país de Chile desde un momento, puesto que es el país de América Latina que me interesa el más en comparación con los otros países y Valparaíso en general en contra de las otras universidades, puesto que es una universidad en la que hay la carrera medioambiental y es un país, y es una ciudad al lado de la mar con muchísima gente muy simpática también. Nosotros entendemos que el intercambio, el diálogo entre culturas permite precisamente fomentar una cultura de la paz y una cultura de la resolución de conflictos mediante el diálogo y no luce la fuerza, y en ese sentido estas experiencias son particularmente valiosas porque de alguna manera permiten desarrollar la empatía con otras culturas y con otras formas de vida. ¡Gracias!